Hola, soy Marian de Inmobiliaria Chomón y hoy os venimos a presentar esta vivienda en Santurchi, supercéntrica y al lado de la boca del metro. Está en una zona superestratégica, Juan XXIII y Vapor Habana. Vamos a verlo. Bueno, pues ya estamos aquí en este piso de 103 metros, tres habitaciones, dos baños y dos balcones. Os voy a ir enseñando. Aquí tenemos una habitación de gran tamaño, todo exterior. Aquí tenemos otra de las habitaciones. Y aquí tenemos la cocina con balcón. Y aquí tenemos el salón haciendo esquina y con una buena terraza. Al lado de la boca del metro de Santurchi y haciendo esquina entre Juan XXIII y Vapor Habana. Si quieres más información de esta vivienda, no dudes en llamarnos a las oficinas de Chomón o ponte en contacto a www.chomón.net. Esperamos tu llamada. Gracias. Gracias. Gracias.